Es un poco para que veas el móvil es como funciona Ya lo desmonto y te lo guardo para bajar de luz Es el Leslie que lo puedes poner también lento Tiene un buen efecto, esto es el Sol Chorus No hace interferencia el Larcher con él pero... El Larcher El Larcher No tienes aquí los trémolos que están muy bien Música Este es el trémolo vintage y este es el trémolo de pa Música 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 Creo que esto es el AutoTab Para la velocidad